más ya hola hola amigos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo qué tal cómo están pero que se encuentren súper bien hoy este día salimos a comer afuera y hoy vamos a comer con leche así que les voy a enfocaste la leche enfocaste esto poquito y no algo bastante poquito aquí el lago pedazos papá el agua así pedazos aquí está la sal para que le eche poquito poquito las tuyas son calentadas tostaditas porque porque son más ricas en la leche papá porque no las puede comer pero las tortillas tostadas en leche es súper rica pero las tortillas tostadas en leche es súper rica las más buenas las calientes yo papá le traje tolín y alexia una altera sí 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 aquí hay más esta no puede quitar porque me lo voy a traer por acá porque le voy a enseñar por ejemplo aquí está nene ahí está la tuya le echaste un poquito de sal no le echaste aquí hay un poquito papá usted siente bien o lo va a agarrar así le voy a dar un pedazo de tortilla pedacéamelo mami aquí ve espérense y el otro no sé qué dijo el otro ni quiere mira para qué lo llamaba pues ni quiere mira ah pues no comas dilemón listo va dámelo va y miren les quiero enseñar esto es cequilla de carne sí esto es una pastilla de cuajo con esta pastilla con la cuarta parte quizás vamos a cuajar el poquito de leche que tenemos allá y ahorita vamos a ver esta gente comer ahí está ¿cuántas tortillas se come con leche papá? ¿qué le deje? tres ¿y tú nene? ¿no sabes? ¿y tú dime? no cinco ¿trajiste una caliente? sí estuviste contento yo me gustan más las tortillas frías ¿por eso te pude fría? tortillas las calientes también a mí que no me gustan a mí me gustan tostadas las tortillas sean sopa o leche es más rica tostada al fin él la está comiendo Filemon que yo voy a hacer esto primero un gran puño es al que les pude poquito papá poquito y me agacha todito esto en la mesa pero papá no le gustó y mejor agarro el bacalito fíjate aquí tengo esta leche le voy a echar la cuarta parte como les decía de esta pastilla primero la vamos a deshacer aquí esta palita en un poquito de agua y después que lo recomendable es que la deshagan en un poquito de suero bueno yo veo que mi abuela es un poquito de suero de la cuajada que han sacado anteriormente en una botellita le echan la pastilla le echan un poquito de suero y un poquito de sal y lo baten y esperan a que esto se deshaga y luego ya solo le echan el poquito aquí a la leche para cuajarlo pero nosotros como no tenemos esa parte entonces lo vamos a deshacer en un poquito de agua y la vamos a echar aquí para que se empiece a cojar vaya mi amor ¿cómo les va? bien ¿cuántas te comiste? bien ¿cuántas te comiste? con seis ¿y usted papá? ¿cuántas tortillas te comiste? cuatro sí comes con leche papá qué buena la leche sí más buena ¿cuántas tortillas me comiste? ¿cuántas le llega a comer? ¿eh? cuando hagas mucha mucha hambre ¿cuántas se llega a comer? ¿cuántas más? ajá no solo cuatro no tres dos cuando anda bastante hambre cuando anda anda bastante hambre no ya está cinco ya no solo está cuatro y ahí ya no aunque sea con pollo aunque sea con pollo es que yo comer con pollo y comer con leche ¿qué prefiere comer pollo o comer leche? igual la leche con el pollo igual tú neni ¿cuántas comiste tú? dos ¿dos? y un pedazo y ahí cinco ahí con esa y yo ahí tengo mis dos mías mire sí están pantalas ¿cómo se dice? sin luz en chino se apagó el candil dile mami sin luz sin luz la carita de papá ya solo papá se va a tomar la leche abuela ya vamos voy a empezar con la pastillita la la mitad le echo viejita o la cuarta parte la mitad ¿sí? la cuarta parte ¿se deshacen? sí es que es bien porosita ¿se vayan? amíste solo la voy a hacer así como tiene que andar extremadamente limpia las manos sí yo le voy a enseñar cómo cuajar la leche no le dé carreta abuela no le dé carreta no le dé carreta adentro así aquí la voy a presionar así mira ves ajá tiene que estar o a veces cuando hay mucho tiempo la dejas ahí solita que se se deshaga su tiempo se deshaga solita pero como no tenemos tiempo no podemos estar esperando papá no en boca papá a ver ¿qué tal no queda esta cuajada papá? queda chillona porque porque si ayer va porque puso cojada mentira si ayer pusiste cojado que eso era pero era queso duro blando y como iba caliente con la tortilla se hizo como que era chiquis y cuando no lo comía chillaba nunca era ratón aquí tengo ya la pastilla ya entonces le vamos a echar un poquito de sal miren y con esto y aquí podemos sacar crema también pero que eres más de gran poquitú oiga libera abuela y podemos sacar crema de ahí está con esto no podemos despoliciar con esta palita que tenemos que ya la habíamos tirado la lechita vamos a devolver ya después de echarle la pastilla de cuajo ya no se puede tomar no se puede tomar no se puede nada porque ya tiene usted va a cuajar la leche entonces aquí la vamos a dejar cierto tiempo a que se cuaje cuando ya esté cuajada vamos a venir la vamos a quebrar y luego la vamos a dejar reposar para que el suero sea volante y empezar a sacar así que no me la bote estoy viendo cómo está botando yo lo vamos a dejar un ratito reposar mhm mhm